en día a día con marisa hoy les traigo una papita migada es súper fácil como todo lo que yo les traigo o les comparto así que espero de nuevo les agrade les guste lo hagan en su casa y bienvenidos yo soy marisa de día a día con marisa tengo en la olla preparadas lavadas y seleccionadas las papitas las tengo que llevar a zancocharse luego de que están zancochadas las pelo bueno primero las dejo enfriar un poquito porque si no me quemo las pelo y ya empezamos con la papa migada puse las papas cubiertas de agua la men inclusive ya tienen la sal para que absorban mientras se cocinan tenemos ya las papas y como les decía le metemos un tenedor y ven que ya la papa está cocida la bajo la en frío si ustedes quieren aligerar el proceso pueden sumergirlas en agua fría y pues si no las dejan que se enfríen naturalmente yo les recomiendo siempre tener la papa húmeda porque si la papa se seca la cáscara se va a pegar a la papa una vez que esté fría y les va a costar pelada por eso hay que mantener la papa tibia cita y en agua yo aligero el proceso y las pelamos pelé las papas y mientras que pelaba las papas puse a dorar un poquito el comino en grano si ustedes solo tienen comino en polvo igual lo van a hacer puse la margarina voy a poner los olores el achiote pongo aceite y dejo sofreír un poquito los olores porque yo llamo esta papita papa migada y no papa en picadillo es porque yo la hago así la dejo algunos trozos apenas la medio majo y había puesto los olores primero para que ya después solamente incorporo la papa es muy fácil en realidad ella es muy fácil de preparar y nos puede servir para acompañar unos gallitos nos puede servir para acompañar una carnita o una ensalada y jessy me dijo que dejara una con cáscara ustedes son los que deciden a ver a mí en apariencia no me gusta pero si ustedes quieren hacerlo lo pueden hacer tengo la papita la ven que hay pedazos grandes porque porque yo necesito que ella quede para empezar a moverla es súper súper rápida como les repito le pueden bajar la corriente si ustedes quieren o subir la corriente y aquí van preparando y si ustedes ven que la papa está un poquito pegadita o seca le pueden poner un chorrito de agua solamente por último agregamos el culantro de castilla que es súper importante en esta receta y así estaríamos con una papita migada lista para compartir con la familia no me gusta dejar el culantro muy cocinado y le pongo bastante lo ven y ahí si inclusive la puedo tapar un poquito y la dejo ahí reposando la comemos con una tortillita y queda sabrosa de nuevo una receta más espero que les agrade yo me la voy a servir la papita migada con un pedacito de tomate pedacito de pepino y por supuesto un chile jalapeño sin semillas para que no pique mucho un día más día a día con marisa se complace en presentarles esta receta si les gusta denle like suscríbanse y nos vemos la próxima adiós un saludo